Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. Y es que efectivamente Halloween ha terminado, como podéis ver, por el set que ya ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, el true crime, el misterio y el terror son el pan de cada día en este canal, y por lo tanto hoy no iba a ser menos. Por lo que venimos a hablar de la verdadera historia de Aníbal Lecter. Y es que sí, efectivamente uno de los personajes principales de la película El silencio de los corderos está basado en un criminal real, concretamente en Robert Mousley, conocido como Aníbal el caníbal y que es considerado como el preso más peligroso de todo el Reino Unido. Pero, ¿cuál es su historia? Antes de responder a esta pregunta, acordaros de suscribiros al canal, dejar un like y compartir el vídeo con vuestros amigos, vuestras amigas, vuestra familia, para no ser los únicos que no durmáis esta noche. Y porque de esta manera me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido como este, ya que YouTube valora un montón la interacción con los vídeos. Además, tampoco podéis olvidaros de seguirme en todas mis redes sociales. Tengo Twitter, Instagram y TikTok, y por ahí publico contenido muy interesante. Y ahora sí que sí, dicho esto, vamos con lo que importa. Apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer al verdadero Aníbal Lecter. Robert John Mousley nació el 19 de junio del año 1953 en Toxteth, un pequeño pueblo cercano a Liverpool en el Reino Unido. Desgraciadamente, su vida fue muy miserable desde sus inicios. Nació en el seno de una familia desestructurada, siendo el cuarto de doce hermanos. Sus padres no podían mantenerlos ni atenderlos, por lo que cuando Robert era muy pequeño, lo abandonaron, lo que provocó que pasara la mayor parte de su infancia en un orfanato católico de Merseyside. Pero no solo él, sino que estaba junto a tres de sus hermanos. Cuando Robert tenía unos ocho años de edad, sus padres reclamaron su custodia, para su desgracia. Porque no reclamaban la custodia porque pudieran hacerse cargo de los hijos, sino porque lo que querían era cobrar la pensión de manutención por cuidarlos. Fue en este momento cuando su vida se convirtió en un auténtico infierno. Como ya dije, era una familia desestructurada. Sus padres tenían un montón de problemas con las drogas. Mientras que su madre era adicta a la cocina, su padre era alcohólico y abusaban constantemente de sus hijos. Les daban palizas, los encerraban, etc. Y Robert era el que se llevaba la peor parte, ya que él intentaba defender a sus hermanos, por lo que sus padres lo castigaban con mayor dureza. Nuestros padres nos llevaron a casa y éramos sometidos a abusos casi todos los días. Casi siempre nos daban una paliza y nos enviaban a nuestra habitación. Lo que más recuerdo de esos momentos eran las palizas. Una vez estuve encerrado en mi habitación por seis meses. Mi padre solo abría la puerta para golpearme. Creo que lo hacía entre cuatro y seis veces por día. Una vez rompió un rifle de aire comprimido en mi espalda. Declaraciones de Robert Mousley. Cuando tenía 16 años, Robert fue trasladado a una casa de acogida en Londres, supuestamente porque ahora que había crecido, su padre tenía miedo de que lo matara después de todas las torturas y el daño que le había infligido. Es en este momento, en la casa de acogida, donde empieza a coquetear con las drogas y se vuelve adicto a la marihuana y a la cocaína, por lo que empieza a vender su cuerpo para costearse el consumo. En este periodo también intentó quitarse la vida en varias ocasiones, por lo que fue obligado a buscar ayuda psicológica y psiquiátrica. Les decía a los médicos que escuchaba voces en su cabeza que le decían que eliminara a sus padres. Además, admitió que su padre lo había avisado en varias ocasiones cuando él no era más que un niño. Finalmente, los médicos lo diagnosticaron con esquizofrenia. El primer crimen de Robert Mousley y el único que cometió fuera de prisión fue en el año 1974, cuando tenía 21 años de edad. Un hombre llamado John Farrell se puso en contacto con él para mantener relaciones y, cuando se encontraron, Farrell le enseñó algunas fotos inapropiadas de menores. Esto desató la ira de Mousley, que terminó estrangulándolo de forma muy violenta. Robert, lejos de intentar huir o encubrir el crimen, se entregó a la policía pidiendo atención psiquiátrica. Fue declarado no apto para juicio y enviado a Broadmoor, un hospital mental de alta seguridad. Los médicos recomendaron que nunca fuera liberado debido a sus graves problemas mentales, que impedían su reinserción social. Broadmoor sería el lugar donde cometería su segundo crimen. En el año 1977, Robert Mousley se puso de acuerdo con otro recluso para encerrar en su celda a David Francis, condenado por abuso de menores. Allí lo torturaron durante nueve largas horas hasta que finalmente perdió la vida. Tras este crimen, fue trasladado a la prisión de Wakefield, en Yorkshire, conocida también como la mansión monstruosa, por albergar a los presos más peligrosos del país. Allí cometería, en el año 1978, otros dos asesinatos más, ambos en el mismo día. Primero invitó a su celda a Stanley Darkwood, condenado por torturar a su mujer. Allí lo golpeó para aturdirlo y luego lo apuñaló en numerosas ocasiones hasta quitarle la vida. Tras esto, decidió invitar a algunos presos más, pero ninguno de ellos aceptó. Y al ver que la táctica no le funcionaba, decidió cambiarla y salir a la caza de su siguiente víctima. De esta manera, consiguió acorralar y quitarle la vida a Billy Roberts, condenado por los mismos delitos que su primera y su segunda víctimas. Después de cometer estos crímenes, se acercó tranquilamente a los guardias de seguridad y les dijo que esa noche habría dos presos menos para cenar. Después aseguró que los próximos asesinatos no tardarían en llegar. Existe el rumor de que los guardias de la prisión aseguraron que Robert se había comido el cerebro de Billy tras cometer el asesinato. Sin embargo, se ha demostrado que esto es completamente mentira. Lo que sí que se sabe es que le destrozó el cráneo con una cuchara. Sea como fuere, a partir de este momento, Robert Mousley pasó a ser conocido como Aníbal el caníbal. Las autoridades calificaron a Mousley como el preso más peligroso de Reino Unido y, para evitar que volviera a hacer daño a nadie, lo condenaron a cuatro cadenas perpetuas y construyeron, exclusivamente para él, una celda de aislamiento de cristal acorazado en el sótano del centro penitenciario. Se la conoce como la jaula de vidrio y es muy parecida a la que aparece en la película El silencio de los corderos. En su última audiencia judicial, Mousley aseguró que le habría gustado haber eliminado también a sus padres. Este comportamiento fue justificado en parte por su hermano mayor, Paul, al declarar lo siguiente al medio Wales Online. Yo tuve suerte, terminé con alguien que me amaba y me mostraba afecto, pero para Bob, la cadena de abuso nunca se rompió. Lo han abusado toda su vida. Además, una de las monjas que lo cuidó en el orfanato cuando Mousley era pequeño no podía creer que se hubiera convertido en un asesino en serie. De hecho, realizó también algunas declaraciones para el medio Wales Online. No lo recuerdo como un loco. En todo caso, era uno de los chicos que mejor se portaba. No tenía ni idea de los problemas que tenía la familia en casa. Me entristece saber lo que es. Robert Mousley es uno de los asesinos en serie que más impacto provocó en Europa. Actualmente tiene 69 años y lleva encarcelado en régimen de aislamiento desde el año 1983. Un total de 16.400 días consecutivos. Es el único preso del mundo que ha vivido tanto tiempo en aislamiento. De lo único de lo que dispone en su jaula de vidrio es de una silla y una mesa de cartón comprimido, un retrete y un lavabo y una losa de cemento que funciona como cama. Pasa 23 horas al día encerrado y se le permite salir una hora al día para practicar ejercicio, durante la cual no tiene contacto con ningún otro recluso. De hecho, el único contacto que tiene con el mundo exterior es gracias a su sobrina Claire Mousley, con la que intercambia cartas a menudo. Debo admitir que me fascinó el tío Bob. ¿Quién no lo estaría? No todo el mundo tiene un asesino en serie en la familia. Declaraciones de Claire Mousley, sobrina de Robert Mousley. En el año 2000, Robert pidió una rebaja del plazo que debía estar en aislamiento, pero esto le fue denegado ya que había admitido previamente que volvería a matar si tuviera la oportunidad. Entonces solicitó que le dejaran tener un periquito para soportar mejor la soledad. Prometió que no le haría nada, pero esto también le fue denegado. La última petición que hizo fue una cápsula de cianuro para terminar con su vida. Las autoridades de la prisión me ven como un problema y su solución ha sido ponerme en confinamiento solitario y tirar la llave, enterrarme vivo en un ataúd de concreto. No les importa si estoy enojado o mal. No saben la respuesta y no les importa siempre y cuando me mantengan fuera de la vista y de la mente. Me dejan estancar, vegetar y retroceder. Afrontar mi solitario enfrentamiento con personas que tienen ojos pero no ven y que tienen oídos pero no oyen. Tienen bocas pero no hablan. Mi vida en solitario es un largo periodo de depresión ininterrumpida. Fragmento de una carta de Robert Mousley escrita en el año 2003. Robert llegó a asegurar en una entrevista que su vida actual le recordaba a su infancia, concretamente a la habitación en la que fue encerrado por su padre durante seis largos meses. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Contadme en los comentarios si conocíais la historia de Robert Mousley y si sabíais que este criminal había inspirado al personaje de Aníbal Lecter. Y si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dejad un like y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad que también podéis seguirme en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok y que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información para que podáis investigar más sobre este caso. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima historia.